Con una gran respuesta por parte de los corredores de Pozoarrica y la región, se llevó a cabo la cuarta edición de la carrera atlética navideña de convivencia, la cual tuvo un total de cuatro distancias, con su salida y meta en el campo deportivo Antonio de la Torre. Desde muy temprano, los participantes serían presentes en el campo deportivo antes mencionado, preparándose previo a la hora de salida de su trayecto, en los que destacaron la carrera de 24 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros y 1 kilómetro. Estuvo muy padre, muy bien organizada, felicidades a los organizadores, también a los patrocinadores, esperamos que este tipo de eventos sean más constantes, más repetitivos, para así seguir fomentando el deporte y el bienestar de las familias y de todas las personas en general. Con más de 100 atletas presentes, los cuales fueron de la ciudad de Pozoarrica, Boca del Río, Veracruz, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Papantla, Coatzintla y Tihuatlán, así como otros lugares, los cuales se llevarían un excelente sabor de boca en este evento deportivo. Fue un grupo de trabajo que trabajamos todos para poder llevar a cabo mi familia, que estuvimos ahí trabajando, pues la verdad estoy muy contento, fueron 130 registrados, llegaron 100 adultos y 4 niños, nos faltaron 26 nada más, quiere decir que el 90% de los runners que se inscribieron estuvieron presentes y la verdad que todos contentos, todos felices y pues lo importante es promover esto y agradecer también en este caso a ustedes los medios de comunicación por el apoyo que nos dieron para la difusión de esta carrera. Y el profesor Miguel Ángel Maya, titular de la promotora deportiva Team Maui, agradeció a todos los patrocinadores que harían posible esta carrera atlética, donde se dio a conocer que la próxima edición se llevará a cabo de manera oficial, con categorías y prevención para los primeros lugares de cada una. Desde el municipio de Pozoarrica, Edwin González, RTV, Más Deportes.